Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos a la serie del Crusader Kings 2 con el mod After the End en que estamos metidos en la América, más Norteamérica y Centroamérica que no Sudamérica en sí un poco por desgracia, pero bueno, esperemos que eventualmente sea añadida el mod o este hombre es un libertador oh, es toda una religión tío la gracia divina, culto a libertadores, me hace mucha gracia en fin, estamos un poquito, a ver si acaba esta guerra rápidamente porque corremos el peligro de morir y no me haría ninguna gracia morir teniendo reclamaciones como tenemos estamos asediando cosas por aquí de los enemigos no sé muy bien a santo de qué pero mira, lo estamos haciendo oye, cómo mola el arte de estas zonas me piden un matrimonio princesa Karina de Venezuela y Marquise Arsenio el Carnicero contraiga el matrimonio ¿puedo tener más de una esposa? ah, que estábamos comprometidos vale, porque ella era joven son todas lujuriosas tío, es curioso colónico con el guardián bueno, ahora sí se acelera un poco esto lo que me preocupa mucho es la sucesión por partes iguales que tenemos, macho primogenitura es imposible ponerla ultimogenitura sería una opción elección otra es que elección te puede ser cualquier cosa tío y es súper fácil perder el juego vamos a poner este hombre bastante bueno aunque no le caemos muy bien todo se ha dicho ahora están recuperando puntos no sé cómo este hombre vamos a ponerlo en fe y se nos ha muerto el mayordomo que vamos a ponerlo a recaudar impuestos por aquí vale estos siguen estudiando en tecnología que está bastante bien a ver si pueden subir pronto los torrones mejorados y hacer más edificios esta gente se veía asediando sus cosas la verdad es que es un imperio un poco raro la verdad es que me daría un poco de pereza liberarlo ahora mismo siendo sincero aquí se han ido bueno pero está recuperando puntos ah mira porque están asediando todo esto es que no sé qué hacer no me da nada de confianza sacar tropas teniendo aquí a 3000 hombres ¿sabéis lo que os quiero decir? si mientras tanto vamos creando tropas que tampoco pasa nada está haciendo aquí el torreón y oye que eventualmente podemos tener una provincia ahí super poderosa y sacar un montón de tropas y eso nos valdría seguramente asegurarnos el legado de el legado de esta serie porque es que si no a poco que nos lo dividamos entre nuestros hijos esto va a ser un problema por eso no quiero que mis esposas sean lojuriosas porque no me interesa tener más más hijos varones uy va que empiezan a sonar vídeos de fondo y ahí está embarazada no me interesa nada ya lo digo ojalá sea una chica es que seguimos teniendo el foco este preparar un heredero ¿verdad? este hombre es todavía joven y eso nos está dando fertilidad y quieras que no contribuye al hecho de tener hijos ¿qué me dice? asignar tutor venga si te hace gracia señora emperatriz ah no es un emperador ahora pues más razón para que sea derrocado ¿qué está pasando? pero es que te tendrían que decir ¿qué es lo que quieren votar? no te lo dicen entonces yo ahora lo apoyo solamente dirá que se ha aprobado una ley con mi consentimiento pero que ni idea ¿sabes? vamos a ofrecer ayuda con los títulos feudales y aquí la cosa es quedárnoslos ¿sabéis? aquí esto es el mangoniado como en la serie dos hermanos de un imperio nos lo vamos apropiando todo ahí va ¿qué pasa aquí? se ha editado nuestro apoyo y ahora no sabemos lo que hemos hecho con territorios sabe Dios dónde ¿qué me pides? apoyo al consejo asignar tutor ¿vale? te ayuda para gestionar tus títulos no que me la lían a mí ahora ahora vamos a ver qué es lo que hemos conseguido zapata no isla de pinos bueno matanzas ah son todos estos de la guerra civil ¿no? y midles ex vale hombre pues todo esto ves se lo podrían quedar mis hijos y no me importaría esta señora es como reina ¿no? qué guay tío vale aquí le puedo dar estas cosas tío un debutante a ver que de oro ¿no? efectivamente era el noble vale eres ambicioso no me hace nada de gracia pero bueno vamos a darte la isla de pinos y yo qué sé tío tampoco quiero que acumules muchos territorios me explico era el noble excelente no zapatas no porque me cae cerca camagüey es que todos estos están muy cerca me gusta tenerlos me tengo que deshacer de alguno zapata y matanzas a esta hora hay que tenerlo vigilado oh es poderoso tío furioso por no estar en el consejo pues hijo mío es que todos no podéis estar venga vienes tú dulce vaya gracia sea dulce pero no me hace nada de gracia tenerlo vale ahí se ha construido el torreón vale venga que acabe esta guerra ya de una vez por el amor de dios es que lo que pasa es que encima está muy igualada es un poco rollo estar jugando aquí por el tema de las guerras ves ahora ya nos empiezan a asediar a nosotros y esto no me hace nada de gracia que queréis que os diga entonces en fin esto es mi vasallo este tío joder somos ya viejos es tope feo el personaje está furioso por no estar en el consejo ella aumenta la prosperidad aumentaría más de no estar en guerras absurdas jolín otra vez estás embarazada me cago en esta a esta señora le gusta darle al tema eso no me hace mucha gracia ahora deberíamos tener bastantes tropas en verdad 3280 tío y porque me están asediando entonces esto va a atrasar otra vez la invasión me da bastante rabia vale muy bien y estos tíos asediando cosas por ahí en vez de acabar con los rebeldes entonces claro ellos sacan ventaja no sé si tienen más tropa los rebeldes o va a pasar como en la otra guerra no lo sé pero como que promuevo la herejía tío es un rastafarista tío que sea afrosincrético o muy bien pues nada me quitan a mí los territorios sin haber hecho nada yo me declaro inocente en esta guerra uy lo que pasa es eso ahora hay que tener cuidado de que nadie pueda crear el tucado de camagüey otro hijo tío me cago en hay que parar ya eh o eso empezar a asesinarles si pudiera ser de alguna secta extraña nos los podríamos cargar tío encarcelar y los ejecutamos sabéis quiero decirles absorbemos la vida eh menos 100% si independizan ahí está pues han surgido varios ríos varios ríos varios reinos pinar del río además van a ser como independientes haití y dominica curioso pero ahora vamos a regenerar el manpower rápidamente invadimos a esa gente ¿qué pasa aquí? aquí hay una opción a ver aquí te vamos a meter la diplomacia administración quiero decir siempre es que es el el simbolito que me lía ¿puedo construir algo? no quizá el hospital ya que estamos eh aumenta esto perfecto vamos a construir un hospital a lo why not y vamos a entrar en guerra ya con esta gente ya que no nos ha querido casar con nosotros ese donista ¿cómo puede ser donista? una niña de 13 años que se la llame Bones habría estado bien jugar con unos piratas ¿no? casa se lié parda por atacar a unos piratas crucemos los dos otra guerra bueno esto ya es una conquista ¿no? contado es Chetunal ah en Yucatán están invadiendo a esta gente se están haciendo una especie de foothold en en Yucatán en la península pero bueno invadiremos Seminola nosotros aunque no sé si nos va a dejar declarar una guerra mientras estemos aparte pero bueno ¿nos dejará? sí vale voy a instalar todas las reclamaciones eso es justo lo que quiero hacer va a 2900 estamos casi por traerlo un poco a tope ir sobre seguro el tema de barcos no sé qué tal estará por cierto en teoría deberíamos tener bastantes barcos y eso nos debería permitir hacer la invasión sin demasiados problemas otra rebelión en fin vale esperemos que no haya demasiado problema sobre todo si somos rápidos además esta gente ¿qué es lo que quiere? steeping razón del poder ah quiere usurpar el título ¿no? ya podemos 2900 vamos a ir con esto yo creo sí vengamos con esto ya crear guerra instalar todas las reclamaciones alzamos todas las tropas que no es moco de pavo tenemos bastante poder y vamos a sacar los barcos ¿no? a ver el tema de barcos que creo que todavía no han añadido el comando del crusader que mantengamos el control ahí va ¿se ha bugueado esto? ¿hola? ahora ¿no? bueno no me hace caso el ratón en Europa si mantienes el control y haces clic sobre un y arrastras el ratón creando un cuadro sobre un mapa como si seleccionas estropas pero seleccionas a los barcos entonces no sé por qué todavía no han metido esto al crusader kings quizá porque no se hace tanto uso de los barcos pero estaría muy bien que lo hicieran ¿estos están moviendo? no vale en cualquier caso hemos declarado ya la guerra aunque creo que si fracasase ahora mismo si muriéramos perderíamos la la guerra ay dios mío no quiero morir dice quiere que sea educado como un rastafarian pues no 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 quiero que sea educado como un rastafarian suena pues a a rastafari y no me hace gracia a ver ¿puedo seleccionar los barcos hola? gracias vale lo juntamos aquí hay que sacar comandantes y otro más pero si he traído a dos porque eso me aparece uno ¿hola? solo puedo tener dos comandantes no no quiero hacer esto ahí solo puedo tener tres comandantes vale pues he desperdiciado prestígico si ya es por ahí pero bueno vamos allá rápidamente buscar tratamiento por la enfermedad no tenemos médico tío cáncer tío vamos a palmarla muy rápido conectar con la luna que me está contando esta señora vale vamos a ceder aquí vale ganamos algo más de salud está bien lo que no quiero es palmarla ahora mismo cuando termines la guerra ya palmarla cuando quieras amigo mío demasiado demasiado desgaste estamos pasando ahora mismo así que vamos a intentar separar las tropas y terminar rápidamente estos asedios de mauser en principio salvo que me hagan algún desembarco no debería ser muy complicada esta guerra nos hemos expandido un montón el tema de tropas así que no deberíamos tenemos ninguna clase de problema pero nunca se sabe así de por more amigo teníamos aquí tropas y no me he fijado vale vamos a hacer que desaparezcan así evitamos perder baterías absurdas y a ti que te pasa que me mete un foco no pues mira el militar estaría bien pero mira administrativo parece que va a dar frutos este hombre no se ha convertido en rastafari que cojones a ver dicen rastafari son un grupo religioso originado en Jamaica inspirado por las enseñanzas de Marcus Gravey creen en la divinidad del emperador Haile Selassie primero de Etiopía conocido antes de su coronación como rastafari pueden tener visiones los sacerdotes se pueden casar las mujeres pueden poseer templos y no hay autoridad religiosa vale no sé muy loco todo tío es que creo que el moz es medio de coña pero no termino de cogerlo en fin hay que estar apareciendo esta serie tampoco creo que la llevemos demasiado lejos así que no voy a encarcelar todavía este hombre quizá cuando terminemos la guerra me atrevo pero ahora desde luego no Yaline encima se convierte en India Occidental si West es Occidente así que no sé tío nos la están liando muy fuerte con ese tema no hemos apresado a nadie tío en nuestras incursiones me parece un poco feo a ver quien me ofrece paz esta señora quien es la regente no la puedo secuestrar tío vale en principio es lo que queremos no me la líes ya está ¿no? ¿qué dices? ministro de interior del imperio caribeño vete a casa a tomar viento vale a ver tengo que conceder esto a alguien por ejemplo a mis hijos pero la verdad que no me siento muy cómodo ¿qué es esto tío? casi prefería tener vaseros más pequeños ¿no? pero no sé todavía puedo tener un montón espérate vamos a traer dos nobles si hacemos si hacemos una república no tenemos ninguna villa aquí hay una villa y no puedo revocarte el título ah que lástima me gustaría hacer una villa tío me gustaría hacer una pequeña república no sé si podríamos creo que no pero bueno aquí el tema sería piedra al reino de Cuba y porque no puedo por falta de piedad no antes que poseer al menos dos títulos de duque técnicamente podría hacerlo por cuestión de dinero eso está bien pero vamos a traer un momento un noble le vamos a dar los dos nuevos territorios tanto Tampa como Calosati vamos a intentar juntar ese dinero porque en teoría podríamos usurpar o crear el reino de Cuba y eso es más que interesante y si no llegamos a morir sería increíblemente bueno independencia podríamos hacer independencia tío sale esta gente oh lástima amigos vale una pequeña regencia no es demasiado larga de todos modos es peligrosa ha hecho ahí una suerte de elección vamos a poner varios ministros que estén contentos sobre todo y que hagan alguna reclamación por ahí y nada tampoco hace falta seguimos conservando bastante poder por lo que veo o esto se ha repartido un poco como ha querido a ver aquí lo mítico es asesinar a nuestro hermano pero no nos deja todavía hay que crear este vamos a hacerlo ya que somos jóvenes nos da prestigio si, si, si todo lo que tú quieras vale entonces aquí el tema es el siguiente ahora establecer el foco de la corona en cien fuegos no no puede ser en santa clara claro es que el tema es que se ha dividido esto entre mogollón de hermanos ¿no? tú me di de hermana ah hay que ser es chica esa es el pavo ok vale entonces hay que hacer el reino de cuba 200 de piedad esto va a ser jodido y 400 ducados vale pero así como objetivo lo podemos lograr sin demasiado problema vale pues vamos a ir dejándolo por aquí chicos muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo chao chao y nos vemos en el próximo